Así es como han quedado las pistas de esta avenida. En mal estado, incluso cerca de 20 pozos de varios centímetros de profundidad se han generado en toda esta zona. Ahora, bajo el tren, ahí hay tremendo hueco. Un señor que casi le llevó el agua hasta acá, mis botas estaban llenesitas acá. Son varios los vehículos que quedaron atrapados desde muy temprano en los huecos de las pistas. En Villa El Salvador. Por lo que muchos choferes de transporte público optaban por realizar una serie de maniobras. Acá hay una vía auxiliar, justo venían los carros por acá y vi uno en esos momentos, en eso de las ocho y media, un carro se quedó atrapado acá. Por acá, vean, acá hay un huecazo. Yo me acerqué a brindar apoyo, como de seguridad ciudadana, brindar apoyo. El señor Castañeda lo hizo, pero ¿por qué el alcalde no ha fiscalizado que sea una buena pista? Por causa de eso, miren lo que sucede. Se está malogrando la otra pista, el estudio técnico. Recibe la obra por recibir, y eso está mal. Nosotros pagamos nuestro presupuesto. La zona afectada no solo fue el cruce entre las avenidas Separadora Industrial y Mateo Pumacagua, también las vías auxiliares y varias viviendas. ¿Cuál es su casa, señor? Señor, mi casa es al frente, y el agua que ha penetrado es por el garaje. Esto es todos los años que el agua se llena arriba y con los carros que pasan, se montona acá, el agua se pasa a la otra pista, y ahí están los huecos, ahí como ve, y todos los años, así como lo ve, está pasando eso. ¿Cuál es su casa, señor? Acá está posado, miren, acá está el gas, el medidor gas, y ahí está el gas que tal se revienta con tanta agua que viene. Luego de varias horas llegaron máquinas de la municipalidad para retirar el agua en posada.